Rita Levi-Montalcini, ganadora del Premio Nobel de Medicina en el año 1986 por su descubrimiento de factor de crecimiento neuronal, representa un hito en la neurociencia. Rita Levi-Montalcini, nació en Turín el 22 de abril de 1909, la más joven de cuatro hermanos junto con su hermana gemela Paola, que sobresalía después como artista. Su padre, Adamo Levi, era ingeniero eléctrico. De los tres hermanos, el hermano mayor, el arquitecto, la hermana Paola, se dedicó al arte, a la pintura, igual que su madre, y ella, contrariamente a lo que había decidido su padre, decidió estudiar medicina. Así, Rita Levi-Montalcini estudia medicina, gradándose con lauros, siendo la primera de su clase. En la universidad, fue compañera de Salvador Luria y de Renato Dolbeco. Trabajó en el laboratorio de Giuseppe Levi, y en el año 1936, Rita Levi se especializaba en neurología y psiquiatría. Después, empezarías a trabajar en, como perseguía por Mussolini y por el nazismo, monta su laboratorio en su habitación, y después en el campo, donde trabajando con embriones de pollo, postularía por primera vez. Contrató, pronóstico, Rita Levi, trabajó en varios laboratorios clandestinos en la Segunda Guerra Mundial, y después fue invitada a trabajar en la Universidad de Washington, donde pudo desarrollar su teoría, y así ganó el premio, no solamente investigadora, también humana, fomentó el apoyo a la mujer, a las investigadoras mujeres, y así también con su fundación, Rita Levi-Montalcini Olios, creada, con el objetivo de ayudar a las mujeres jóvenes africanas a liberarse en la opresión religiosa y social con proyectos de alfabetización y becas estudiantes. Como diría el neurobiólogo Oscar Marcelo Lasua, la personalidad de Rita Levi, de personalidad fuerte, muy acusada, muchas veces de autoritaria, pero no solo con su fuerza de carácter, navegó las aguas machistas de la sociedad de su tiempo. Supo tomar distancia cuando era necesario elegir sus batallas, escoger sus... Rita Levi-Montalcini murió el 30 de diciembre de 2012, a los 103 años de edad, en Roma, dejando un legado no solo en la ciencia, también en la justicia y en la equidad de género. Gracias, Rita Levi-Montalcini.